¡Santo Domingo Este! Seguirá siendo tema. Supuestamente, el PRM determinó que se va a elegir a través de una primaria quién será el candidato alcalde. Pero les tengo una primicia. Y yo sé que todos los interesados, Dio Astacio, Adán Peguero y el grupo de aspirantes a ser el próximo candidato a síndico de Santo Domingo Este saben esto, pero no lo han dicho. ¿Y cuál es esa primicia? Que no va a ser una primaria. Al final del día, y lo estoy diciendo hoy, el PRM va a determinar que sea un candidato por consenso. Van a hacer o aplicar la misma metodología, señores. La misma que usaron en Santiago. Primaria, no, consenso, tránquense ahí. Los van a encerrar a todos en un cuarto. Y hasta que no se pongan de acuerdo, no van a determinar quién será ese candidato. En cuanto a Manuel Jiménez, se puede decir literalmente que al exitoso y laureado cantautor dominicano convertido a político le salió el tiro por la culata. ¿Y por qué digo esto? Porque Luis Abinader, de cara a él, ya se hartó de tanto chantaje. El tema aquel de que se va con Leonel, de que se va con la fuerza del pueblo, yo dije, fue un error de Manuel Jiménez reunirse en secreto. Oigan bien, en secreto con Leonel Fernández. Porque si lo supe yo, no va a saber Luis Abinader que él se reunió con Leonel. Entonces, no se pone de acuerdo con Leonel porque Manuel Jiménez no quiere que la fuerza del pueblo le imponga a una vicecandidata alcaldesa, Leandra Costa. Le dice que no al expresidente. Y no digo esto queriendo aupar a Leonel, sino básicamente porque, caramba, ya te reuniste. Tienes que cerrar ahí, ya que más de las naves, no es verdad que el presidente se va a dar por no aludido, no es verdad que el presidente va a permitir que tú le vayas la cara de idiota. De alguna manera, el presidente tiene que hacerte saber a ti que él supo de ese encuentro. Porque él no puede permitir, siendo el mandatario, que tú creas que le viste la cara de idiota. Entonces, ¿qué pasó? La respuesta de Luis fue, el que se quiera ir, que se vaya para la fuerza del pueblo. No dijo directamente Manuel Jiménez, pero no es necesario ni siquiera que se ponga el sombrero. Él sabe que fue a él. Le salió el tiro por la culata, señores, a Manuel Jiménez. Se inscribió, pero ahora viene el melodrama de que no va a ser una convención o primaria interna, de que va a ser por consenso, y entre ellos tendrán que ponerse de acuerdo para elegir uno. Y es más que seguro que todos los que están ahí van a preferir a cualquier otro, más no a Manuel Jiménez. Eso hace que la situación del actual alcalde sea muy delicada. Porque si terminan imponiendo otro candidato, lo único que le queda a él por hacer es aceptar la propuesta de Leonel, si es que para ese entonces aún está disponible. Así están las cosas para Manuel Jiménez y así están las cosas en tanto domingo este. El presidente, según se ha filtrado, tiene tres candidatos. Uno de ellos es Dio Astacio por su poca tasa de rechazo. Otro es Adán Peguero y hay un tercer candidato ahí que se los voy a dejar de sorpresa. El presidente tiene tres elegidos, ¿no?, para ese asunto. Y si ya en sí ese tema de la primaria trajo consigo su drama, yo no imagino cuando se sepa públicamente que la primaria en Santo Domingo Este no va y que tendrán que encerrarse en un cuartito a ponerse todos de acuerdo. El gran problema de Manuel Jiménez es que él cuenta con la fuerza del voto de gran parte de la empleomanía de Santo Domingo Este, pero no todos. Porque ahí hay una parte que entiende que se va a quedar pase lo que pase. O sea, que ese voto de esa empleomanía está fragmentado. Además, hay un datito. El candidato del PLD a síndico por Santo Domingo Este, este señor, hay que decir, que también está marcando muy bien y que hay un tema con eso. Porque gran parte de esa empleomanía que tiene Manuel Jiménez es del PLD. y va a cometer el candidato del Partido Morado el error de enviar la señal de que él va a votar a esa gente si gana. No, todo lo contrario. La señal que él va a enviar es de que él va a mantener a esa gente en sus puestos. No solo por el voto directo de ellos, sino porque cientos, miles de esos que están ahí como empleados tienen familia. tienen familia y tienen hijos que están ya en edad de votar. Esto se ve muy grosero, pero no vamos a maquillar las cosas. Así se maneja la política dominicana. En síntesis, les estoy diciendo hoy, no habrá primaria. Lo que habrá será un candidato por consenso. Y el partido, la cúpula de ese arriba, va a presionar para que se elija uno. Pero, claro está, el presidente tiene sus favoritos. Y por el otro lado, Manuel Jiménez. El presidente se le salió de abajo y le ha mandado a decir el que quiera irse que se vaya. Para el PLD o para la fuerza del pueblo. Pero, en el caso de Manuel, todos sabemos que el asunto era con Leonel. La lotería Lotedón el pasado domingo 28 de mayo, Día de las Madres, culminó con sus sorteos de un millón gratis para todas las madres dominicanas. Fueron ganadoras varias familias de distintas ciudades como Jimabajo de la Vega, Mao, Esperanza y de la provincia Sánchez Ramírez. Esas familias recibieron un millón de pesos totalmente gratis gracias a la promoción de Lotedón y el Agarra 4. Super Lotedón te recuerda que todos los días el Agarra 4 tiene para ti 25 millones de pesos acertando los cuatro números con tres números te ganas 50 mil pesos y si aciertas dos ganas 500 pesos. Lotedón tu lotería de las dos. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC ya tiene su app vayan a Google Play y a a la la tienda de de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos la Farmacia Medicar GBC llega a tu celular descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella Farmacia Medicar GBC la de nosotros los dominicanos como parte del backstage que hicimos de la entrevista al expresidente Hipólito Mejía me atreví a preguntarle directamente sobre ese tema que tanto él habla de que los presidentes no se tocan en República Dominicana y el porqué de esto porque nosotros cada vez que escuchamos esto nos vamos en crítica debo confesar que yo mismo era contrario a esa noción pero después de la explicación que me dio el expresidente Mejía pues al menos me dije caramba tienes razón no es como uno solía verlo ¿cuál es el problema con la posibilidad de que un presidente caiga preso en República Dominicana? y me voy a lo práctico me voy al juego de poder no estoy con esto rehuyendo el tema ético el tema de la corrupción sino de que simplemente nada es lineal nada es totalmente blanco totalmente negro hay aristas hay matices hay puntos que tenemos que tocar un presidente que pueda caer preso en República Dominicana significa en términos prácticos una persona que antes de llegar a prisión ya sería ente de extorsión por parte de empresarios ente de extorsión por parte de sectores internacionales que quieren que en el país se tomen se tomen tal o cual medidas y les voy a poner un ejemplo práctico el presidente Mejía me dice un presidente dominicano que pueda caer preso es una persona a la cual en cualquier momento Estados Unidos se le puede sacar un expediente interno en su propio país y manipularlo con eso para que bueno para que acate ciertos lineamientos de organismos internacionales por ejemplo el tema que tenemos con Haití en donde se nos está presionando para que desoigamos nuestras directrices migratorias y dejemos en suelo dominicano de manera permanente a todo aquel nacional de la vecina nación que logre pasar la frontera claro está sabemos que hay un tema un tema con este asunto de los militares que por 500 pesos dejan pasar a los ilegales entiéndase señores que si en República Dominicana se crea ese precedente porque tenemos que ver el caso de Salvador Jorge Blanco como un caso aislado nunca después nunca antes aunque si teníamos una tradición de unos cuantos presidentes que fueron pasados por las armas y uno que se dice que fue envenenado pero ya es un tema histórico que vamos a tocar en compañía de historiadores para profundizar más allá en ellos ahora lo que plantea Hipólito Mejía es que hay un asunto pragmático hay un asunto del juego de poder que obliga entonces a que los presidentes se cuiden entre ellos no por un asunto de corrupción sino por un asunto de protegerse de extorsiones naturalmente otra cosa es que un presidente decida utilizar esa protección vía consenso que se da entre mandatarios para hacer otras cosas ya ese ya ese es otro tema ahora lo que plantea el expresidente Mejía en cuanto al juego de poder tiene asidero y no es nada absolutamente descabellado los presidentes en RD no pueden y o no deben caer presos porque esta realidad puede ser capitalizada a nivel político por agentes externos como la ONU Estados Unidos y tenemos que incluir ahora en la ecuación a China porque no que ha tenido mucha preocupación entre comillas por el tema haitiano y uno tiene que preguntarse a razón de que China está de repente tan interesada en el tema haitiano imaginen ustedes que China al igual que Estados Unidos decide tocar una tecla de corrupción a nivel local naturalmente no lo harían ellos siempre aparecen agentes siempre aparecen caballos de Troya dispuestos a hacer ese trabajo la explicación que da el expresidente Mejía es una que en verdad nos invita al debate de si al final del día de cara a la seguridad nacional no nos saldría más cara la sal que el chivo al estar metiendo expresidentes presos la quinta pata nuestro nuevo proyecto de la cadena resorte media ustedes pueden entrar directamente al canal de la quinta pata y digamos suscribirse para aumentar nuestro pool de audiencia por así decir ahora mismo voy a dejar encima de uno de estos dos creo que es este la etiqueta que va a salir ahora usted le va a dar clic va a caer directamente en la quinta pata va a aprovechar y se va a suscribir a la quinta pata nuevo proyecto con Edwin Cruz Fernando González José Maracayo y Mario Herrera la quinta pata es el nuevo proyecto de esta digamos esta centrífuga de contenidos emergentes que es resorte media te recuerdo por cierto que tú también puedes puedes contactarnos al 829-741-3061 para disponer de no solo este espacio que está aquí detrás sino de la postproducción de contenidos para tus proyectos personales empresariales o en grupo 829-741-3061 tenemos el paquete más competitivo del mercado en cuanto a costo beneficio se trata el alfa el principio el final el alfa y el alfa no el alfa y omega porque omega está complicado omega siempre está complicado mira que ahora ahora lo que era la que yo dije que ponerse el ojo verde que se yo oye el alfa aclararse el iris y vaina yo no lo había pensado pero teníamos el alfa y el omega aquí en este país que pensarían ay Dios mío los clásicos los griegos clásicos deben estar no no los griegos clásicos dirían no pero vamos a resucitar y vamos a a demandar vamos a conquistar república dominicana para limpiar nuestra imagen no estoy bromeando no es que son dos personajes ahorita no caen lo urbano arriba bueno omega perdón el alfa el alfa mire ya ni siquiera sé lo que digo el alfa ha sido detenido no sé no no bueno hasta fue detenido fue detenido yo no sé si él sí porque la carrera la pararon no la bueno fue detenida su carrera pero él lo dejaron ir creo que bueno ah ok no 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 digo pero detuvieron pararon la carrera pararon la carrera pararon la carrera del alfa la copia la caricatura de rápido y furioso ahí que querían hacer en Washington High a mí lo que me llama la atención y es que el alfa y por ende estas estrellas la gran mayoría pero no podemos meterlo a todos en el mismo cajón tienen una mentalidad con la que se crece en República Dominicana cuando vas adquiriendo dinero y sobre todo cuando subes tan rápido ¿no? como subes como subes cuando subes como la espuma ¿no? y es uno que se lo aprende uno desde desde chiquito y de de todas las clases sociales tenemos eso y es buscar tajo y tener impunidad cuando tú ves que una persona va tiene dinero puede puede hacer lo que le dé su maldita gana y y yo creo que el alfa hizo ese ejercicio con esas carreras allá de repente como él tiene mucho dinero y vive en los Estados Unidos y se siente tan acunado por por la comunidad dominicana yo creo que él actuó actuó como dominicano en República Dominicana ese es como que una para mí eso debe ser como el 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 razonamiento inicial de de este tema no sé si decir bueno eso es culpa del alfa o si es bueno decir bueno eso es culpa de los dominicanos que lo siguen o culpar a todos no yo creo que es una realidad sencillamente el alfa actuó como actuó porque piensa como piensa ya él se siente por encima de leyes y de cualquier vaina creo que es así además le ha salido en República Dominicana le ha salido maldijo a padre de la patria que si yo que hay que barrer vamos a barrer y ya o sea y aquí el alfa viene y hace lo que le hace un maldita gana como la mayoría de los artistas que tienen cuartos y de las estrellas en República Dominicana los símbolos ¡Suscríbete al canal!